dígame de Canelo el Canelo viene a Miami para mí es una gran noticia sobre todo porque va a pelear en el estadio de los Dolphins ahí va a haber mínimo 13 mil personas porque durante la temporada si no ocurre nada aquí al 27 durante la temporada los Dolphins permitieron 13 mil personas a mí me encanta que venga y creo que los mexicanos van a llenar porque son muy fieles ¿qué le parece a usted que venga el Canelo a Miami? sobre todo porque conocemos a nuestros paisanos que no olvidan lo de Lara hace 5, 6, 7 años y yo le digo pase la página, ya pasó y ya, pero ¿qué le parece a usted que venga el Canelo a Miami? Bueno, quiero decirte que no sé si será una ironía del destino pero ya me están contactando la gente de allá de Turquía que si yo puedo trabajar con Yerdri sería bueno y la situación que hay en estos momentos es que el muchacho está en Alemania y ahí vive ahí se ha hecho se ha hecho goceador parece y Alemania porque el objetivo era que yo fuera ahora que están los muchachos en preparación no tenemos nada más tengo a Félix Manuel Badera Mangú que va a pelear en Dominica República en República Dominicana en Marzo entonces me daba a mí un pedacito porque yo soy el viajante lo bueno que yo tengo tú me llamas esta noche y mañana por la mañana estoy ahí en tu casa yo iba a viajar a Alemania pero Alemania con la situación de los protocolos de COVID olvídate no me dejan entrar yo tengo pasaporte americano pero Alemania no me dejan entrar se hizo otro movimiento a ver si yo podía irme para Turquía que es más flexible tampoco y entonces bueno yo le dije la única y él no puede venir en estos momentos porque está en proceso de visa de visado que eso eso se resuelve porque ellos son amente tienen muy buenos contactos y eso y bueno yo le dije bueno si me lo traen para acá para el gimnasio que es una lástima que es muy corto tiempo claro es el 27 de febrero estamos hablando de ya lo tenemos arriba un mes hasta yo voy a tener que subir a hacerle parrin con ese loco tú me entiendes lo que te quiero decir ya es que llegue si viene hay que ponerlo a guantial a guantial a guantial porque va a pelear con Canelo Canelo un libro por libro mi respeto cada pelea sale mejor que digan lo que digan pero en cada pelea tuve un Canelo mejorado y ese precisamente es el punto con el que quería terminar el Canelo de hoy no tiene nada que ver por ejemplo ni siquiera con el Canelo que se enfrentó a Lara ni el que se enfrentó a Mayweather el Canelo de la primera pelea contra Golovkin no era el Canelo de la segunda pelea que estaba más fuerte y la guardó y pudo haber ganado la pelea como quiera le tengo le tengo un gran respeto a Canelo pero al team de trabajo más claro los reinosos al equipo porque se ve en cada pelea la mejoría siempre hay una versión del Canelo entiende como la cosa y y bueno porque para él tiene que aceptar los comentarios positivos negativos porque es así de que pero Canelo está un puntico de hacer una leyenda si vamos a poner que salga del Yerdin pero después que vaya con con otro y ahí él va a ponerse donde es al Yerdin yo creo que es una pelea de trámite claro que te digo es el Yerdin es fuerte pero Canelo es Canelo Glocking pegaba más duro que el Yerdin pero me cae me entiende lo que te quiero decir es decir que lógica de la cosa de la vida pero mi respeto mi respeto es una cosa que tenemos que reconocer tenemos ante todo que tener ética profesional como yo me voy a poner a hablar mal de de uno que está haciendo lo mismo que yo porque todo el que está en el boceo poquito mucho se sacrifica esto es el sacrificio yo desde por la madrugada estaba hoy en la montaña con todos los muchachos me lo llevé para allá y de ahí los muchachos se fueron a dormir pero yo me fui para el gym ¿entiendes? y como yo ¿cuántos y cuántos y cuántos y ven el peleador en la noche la pelea pero ¿cuánta gente detrás del peleador se han sacrificado? ¿entiendes? y es un respeto es un respeto que tenemos que darnos y si nos dejáramos de tirarnos tanto uno al otro fuésemos mejor ¿qué es lo que usted más admira entonces del Canelo profe? es la forma que él siempre trae una nueva versión de él si tú te pones a hacer un análisis de Canelo Canelo nunca te tira ni al mismo golpe ni se mueve igual es decir que yo como entrenador por ejemplo vamos a poner que yo tengo un peleador que va con Canelo tengo que ponerme a identificar como entrenador bueno si él tira este golpe pero también tiro en otra pelea al otro golpe porque hay peleadores que son fácil de descifrar yo como entrenador porque son unos tipos que desde que comenzaron hasta que se retiran el mismo golpe o el mismo movimiento se mueven para el mismo lugar para el mismo lado un ejemplo que veo en Canelo a diferencia de por decirte de la mayoría de peleadores mexicanos que yo vi hacer eso a Salvador Sánchez mi preferido y ahora el Canelo que tienen laterales que no son peleadores de de una línea aunque Canelo era bastante de una línea y cambió eso ha cambiado muchísimo porque lo que es lo que digo que él siempre sale con una nueva versión de él mismo y siempre está trabajando siempre está en forma nunca está fuera de la línea de las comunicaciones miren lo que digan está ahí y eso quiere decir que hay constancia de él pero del equipo que tiene detrás respeto y admiración y si vamos a poner que me traigan al muchachito al turco al jardín bueno yo tengo que trabajar no para que me le mate el Canelo me mate a mi muchacho voy a tratar de partirle un brazo tan siquiera a Canelo que cuando se acuente no pueda dormir de ese lado pero claro que sienta los golpes si no no si no